Hola, somos Cuesta Abajo y con nuestro nuevo proyecto podréis sentir nuestra musina. Hola, soy Julio García Escámez, soy el director de este videoclip y quiero invitaros a ver este proyecto porque es una experiencia que creemos que va a gustar tanto a personas sordas como a personas que puedan oír y que están acostumbradas a videoclips convencionales. Hola, soy Elvira de Lumpo de Arasa y nosotros queremos haceros llegar la música de Cuesta Abajo de otra forma. Queremos hacerosla sentir a través del tema de nuestro bandera, bailando. ¡Siente la música!